¿Qué es la verdad que es una instancia de un gran avance? El Ministerio Fiscal ha dicho que se ha violado el secreto profesional, que es lo que venimos sosteniendo nosotros, que es nula la causa desde fojas 1, eso lo dice expresamente en su dictamen, y además habla expresamente de la arbitrariedad en la valoración de las pruebas. Dice que hay un esfuerzo supino, sin fundamentos para la autoría del delito, habla de las discrepancias que nosotros hemos marcado en los términos del feto, la edad gestacional, los baños. Y creemos que tenemos un logro por esa pelea que no bajamos los brazos, que ha tenido repercusión en todo el país a nivel internacional, hoy con la visita de Amnistía aquí a Tucumán. Sobre todo muy contentas, porque por fin haya una respuesta concisa de parte del Poder Ejecutivo que puedan plantar, sentar posición. Creo que es un mensaje fuerte para la Corte, es un mensaje fuerte para toda la sociedad, sentar el hecho de que sí, que Belén es inocente, que lo que ha pasado es una vergüenza, que lo que el proceso judicial ha sido realmente una violación sistemática a los derechos humanos de Belén. Todos los argumentos que estamos levantando desde las organizaciones que pedimos la libertad para Belén han tenido que ser escuchados y que en este caso el Ministro Fiscal da la razón sobre todos los atropellos que se cometieron contra Belén. Bueno, en realidad es un dictamen absolutamente progresivo, más allá de que no sea vinculante, ejerce necesariamente una presión política sobre la Corte, que es en realidad el correlato de una presión política que hemos empezado a ejercer desde las organizaciones de mujeres, desde la sociedad toda, cuando logramos instalar que el caso de Belén representaba un caso de violencia de género desde todo punto de vista, y que Belén, lejos de ser una asesina, es una víctima de la justicia, del Estado, de la policía y del sistema público de salud. Y, bueno, es un punto de partida también, no solo para mostrar la responsabilidad de la justicia, sino también la responsabilidad del gobierno, ya que también avanza sobre la violación del secreto profesional, los tratos crueles que recibió Belén en el sistema de salud. Sufriendo violencia institucional, violencia obstétrica, violación a todos sus derechos humanos, y que sea absolutamente inocente, que el fallo es nulo, eso todo lo dice hoy el Ministro Fiscal. Consideramos, por lo tanto, un logro de esta pelea de tantas organizaciones y de todas las mujeres y también hombres que nos han acompañado en el país y en el mundo. Si bien el dictamen no es vinculante a la hora de decidir la apelación que ha sido presentada por las abogadas, nos parece muy importante porque él habla de la vulnerabilidad de Belén y habla de la arbitrariedad de este fallo que ha sido dictado, poniendo de resalto, digamos, que hay una situación que no es normal y en la que el Estado está fallando, ya sea desde los servicios de salud hasta en la justicia, que es la que hoy le ha condenado a ocho años de prisión. La difusión de este hecho ha sido tomado con mucha alegría y mucha esperanza de parte de todo el movimiento, de parte de la mesa, de parte de todas las agrupaciones que acompañamos la causa y creo que mucha gente también va a abrir los ojos ante esta situación, por ahí el sesgo que siempre tiene el contenido ideológico con el que abordan los medios de comunicación en Tucumán, esta situación creo que ahora se va a abrir un poco más, creo que está bueno que por primera vez se escuchen los argumentos de por qué se dice que el aborto de Belén fue un aborto espontáneo, es la primera vez que los leo en los medios más masivos, más hegemónicos de Tucumán y no solamente que queda como que fue una loca, una descuidada, como por primera vez veo un tratamiento más serio del caso, veo como que se está tomando, se le está poniendo en otro lugar, creo que la visita de amnistía tiene mucho que ver. Así que esperemos que la Corte Suprema tome estos argumentos, haga justicia y le dé en primer lugar la libertad a Belén porque es vergonzoso que no tenga libertad condicional cuando el chenguita Gómez está libre, los corruptos están libres, los genocidas están libres. Y queremos la anulación de todo el fallo y su absolución y declarar realmente la inocencia y que esto sirva también como un ejemplo para que nunca más pase en Tucumán ni en ningún lugar. Por Belén seguiremos hasta el final de esta lucha. Y esperamos que realmente signifique un avance en la causa y que Belén de una vez por todas salga en libertad, que es lo que corresponde y que es lo que sería justicia. Y como dijo Lita, que no vuelva a pasar más en nuestra provincia, en nuestro norte entero, que es tan complicado y en el país. Creo que es un gran avance y creo que le va a ser difícil a la Corte apartarse de este dictamen. Creo que estamos más cerca de la libertad para Belén. Hoy te pusiste tu vestido, el prohibido.